Vamos a recibir esta semana en Murcia Conecta a Julián Hubertus Gálvez Moreno. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. Muy bien, muchas gracias por invitarnos otra vez. Un placer, asesor gastronómico e I más D en Morales Alimentación. Bueno, recuérdale un poquito a la gente que no te viera la otra vez en Murcia Conecta a lo que tú te dedicas, Julián. Pues mi trabajo en un principio es dar servicio a los restaurantes, hacer pruebas, diseñamos productos e intentamos innovar un poco y un poco por delante las necesidades de los clientes al final, ¿no? Esto I más D, ¿esto suena a tecnología? ¿Suena a lo último, lo último? Hacemos de todo un poco. Un poco de todo uno. Cuéntanos, estamos a lunes, arrancamos la semana y ¿qué idea tienes? ¿Qué nos vas a enseñar un poco? Pues vamos a hacer un producto nuevo que lanzamos en supermercado, que es una gamba roja con nuestra marca, ¿vale? Y vamos a hacer un carpaccio. Si te parece, vamos a empezar a hacerlo. Esto es una técnica muy sencilla, en la cual, pues, con un papel transparente, un poco de film, en el cual añadimos una gamba roja ya pelada y de venada, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a poner tres gambitas. Podemos hacerlo individual o podemos hacerlo en un plato grande. En este caso hemos hecho una tapa para ti y aquí una pequeñita. Lo que hacemos en el plástico, una vez que lo tenemos, pues con una ayuda de un cazo, pues vamos haciendo presión y esto se va estirando, se va estirando. Y hacemos un papel de fumar. Se nos queda un papelito superfino. Esto lo que hacemos es que lo metemos al congelador y lo tenemos allí. Y en el momento que necesitemos, quitamos una capa, ponemos en el congelado y desaparece. Entonces quedamos una lámina superfina. De esta forma podemos hacer un carpaccio de gamba, un carpaccio de cualquier crustáceo. Incluso podemos hacerlo con un poco de pescado también. Fíjate, yo ni me hubiera imaginado que era así la técnica para hacerlo. Y la verdad es que queda genial, ¿no? Es un plato muy sencillo y ahora si te parece, pues vamos a ir empratándolo un poco los dos al mismo tiempo. Venga, vale, cuéntame. Venga, hemos cogido y con las cabezas nos las hemos tirado. Hemos hecho un bizcochito de gamba roja. Este bizcochito es lo que hemos hecho en la receta muy sencilla. Son tres huevos, 25 gramos de harina y 80 gramos del aceite de la cabeza del carabinero. Lo trituramos, lo metemos en un sifón. Es un aparato en el cual añadimos CO2 que hace que sufre lo que es el producto. Lo metemos en un vaso de plástico y lo metemos en el microondas de 30 a 50 segundos. Lo dejamos enfriar y lo que hemos hecho así es secarlo. Hemos hecho como unas rocas, ¿no? Como cuando vas a la playa. Sí, sí, claro, total. Entonces vamos a poner, por ejemplo, yo voy a poner cinco. Esto le va a dar un elemento crujiente al plato. Yo pongo según vea, ¿no? Sí, y tu plato es más pequeñito porque tú lo vas poniendo un poco a tu gusto, ¿no? A mi gusto. Puedes poner dos, tres. Los impares siempre quedan bien en los platos. Ahí está. Vale. Con la misma seguimos. Tenemos un yogur que tienes en una pipeta. Ahora por el tema del COVID te lo he puesto así para que no se contagie nadie. Sí, perfecto. Y vamos a poner unos puntitos de yogur. El yogur nos va a hacer un poquito de catalizador, nos va a dar un puntito ácido. Aparte, también nos ayuda un poco a la decoración. Un plato que ya veis que es súper sencillo para hacerlo en casa. Y para una cena, una entrante, la verdad es que quedamos muy, muy, muy bien. La gente se va a pensar que lo hemos encargado en algún restaurante. Bueno, imagínate, o sea, solo la pasada de ver el carpaccio ahí hecho. Ahí está. Perfecto, muy bien, Fran. Muy bien. Ahí está. Estoy poniendo un poquito más de la huella, pero bueno, está bien, no, está bien. Faltan cosas todavía. Vale. Seguidamente, vamos a poner un poco de huevas de trucha. Nos va a dar un toque yodado y de salinidad en el plato. Entonces, pues vamos a poner unos puntitos. Ahí está, vale. Me está costando no comer de cada cosa que voy viendo ahí porque... Parece un collage, parece un Picasso. Aparte, este plato es mega sano, ¿no? Aquí porque, vamos, la gamba... Sí, aquí ya partimos de, hombre, tenemos un poco de alto el ácido úrico, pero es un plato que no engorda casi nada. Seguidamente, ¿cómo vas? Muy bien. Bien, ahí. Yo lo voy a dejar ahí. Perfecto. Esos tres toques. Vamos a poner las pepitas de calabaza. Le va a aparecer un elemento crujiente en el plato. También le voy a dar un poquito de colorido. Es un plato que más manipulación, decoración, que lo que es la técnica en sí, ¿no? Porque ya hemos visto que era súper sencilla. Sí, lo más complicado, a ver, para que no sea... La roca es lo que... ¿No? Sí, claro. No deja de ser un bizcocho de microondas que Ferrán Adrián lo inventó cuando estaba en el Bulli. Y cada día se hace más en casa. Es un bizcocho súper tierno, es súper rápido de hacer. Para hacer un potre en casa, súper cómodo. Vamos a poner un poquito... Muy bien. Ahí está. Lo habéis hecho un artista, ¿eh? Mira, a ver. Me voy con Diego, ¿eh? Un poquito de oliva negra seca. La oliva negra seca es oliva que cogemos, la podemos meter en el microondas o la ponemos en el horno a 80 grados, nos olvidamos. Y al día siguiente, pues la molemos. Y se nos queda una tierrecita que nos da un toque a oliva muy rico. Y ahora vamos a poner encima del bizcochito un poquito de eneldo fresco, que combina muy bien con los mariscos. Y también nos ayuda mucho a la decoración. A ver, mira. Huele muy bien, ¿eh? Vengo de recolectarlo. Tenemos en casa una pequeña granja de hierbas. Eso mi jefe es un poco el que las va controlando. Y la verdad es que nos salen bastante bien. Todos estos productos ya sabéis que los podemos tener en todos los supermercados, que está al alcance de cualquier persona. Es una cocina de mercado, que no hay que irse a ningún sitio especializado. O sea que cualquier día podemos hacerlo en casa. Para terminar, vamos a poner un poquito de sal. Yo os voy a enseñar, espérate, mira cómo va. Muy bien. Porque va bien ahí, ¿eh? Porque es mi versión. Mira, mira, mira. También de una roca. Esa roca es que es grande, pero que está... Está perfecto esto. Un poquito bol nuevo, ¿no? Sí, sí, está. Esta que tengo aquí. Ojalá la cambio, ¿eh? Por otra más pequeña, espérate. Nacho, mira, a ver, ponme ahí, pon un plano detalle. Venga, a ver esta roca que se me está yendo aquí. Por esta. Ya está. Venga. Un poquito de sal. Sí. Y yo le he echado un poquito ya. Vale. Perfecto, es al gusto. Y ahora un poquito de aceite. Tienes una pipetita de aceite. El aceite de oliva, muy bien en nuestra tierra. Le da un toque brillante, un tosidad en la boca y también hace el catalizador. ¿Cómo se llama este plato, Julián? Es un carpaccio de gamba roja con su propio coral. Hemos hecho unas rocas. Te voy a decorar esto aquí para que luego quiera sopar un poco. Perfecto. Ahí el plato. Ha hecho un artista, ¿eh? Ahí está. Pues... Yo creo que es un plato muy sencillo, pero muy vistoso, ¿eh? Es una maravilla. Pues, Julián Hubertus, gracias por estar en Murcia Conecta. Mañana más. Mañana nos vemos. Con maravillas como esta. Enseguida les contamos más cosas como esta.